i i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, empiezo. 1, 2, izquierda, derecha, cruce derecha, cruce derecha, cruce derecha, cruce derecha. Y ahora, ya ancho derecha, cruce derecha. Empiezo 4 y 4, acabo con 4. 4, ahora 3, 3, 3, y ahora 4. 1, 2, 3, 3, 3, 4, pasos, 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 acercar, cruce derecha, cruce derecha, cruce derecha, cruce derecha, cruce derecha. Venga, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, pasos. 4, 1, 2, 3, 4, pasos, acercar, cruce derecha, cruce derecha, cruce derecha, cruce derecha. vamos a seguir Kogi, colocao. y 1, 2, 3, 3, 4, pasos. Y acá a 4, 1, 2, 4, sprawia! 1, 2, 3, 4, pasos, acercar, cruce derecha, cruce derecha. ¡Suscríbete!